El monto agregado de las órdenes recibidas alcanzó un total de 9.600 millones de dólares, es decir, más de 2.5 veces el monto que se requería. Esto es una señal inequívoca de la confianza que los mercados internacionales le están dando al país y a nuestro programa de gobierno. Lo que yo quisiera es saber en dónde se van a colocar exactamente esos recursos, para qué se pidieron esos recursos exactamente, para que no tengamos nuevamente que estar pensando en que se utilizaron para gastos corrientes. La transacción se estructuró en tres tramos, dos en moneda extranjera y uno indexado al peso dominicano. El tramo con mayor demanda fue el vencimiento a 12 años y logramos una tasa de interés de aproximadamente 4.87%. Esta tasa es altamente atractiva si se toma en consideración que actualmente el mundo enfrenta una crisis sin precedentes. Pero evidentemente que hemos caído en una trampa de la deuda pública, porque es evidente que la República Dominicana y el país seguirán endeudándose y no tiene otra posibilidad que no sea el endeudamiento público. La emisión está amparada en el artículo 5 de la ley número 222-20, que modifica el anterior 506-19 del Presupuesto General del Estado y autoriza al Poder Ejecutivo a incrementar las fuentes financieras ya en ejecución. Los recursos obtenidos de esta transacción serán destinados a cubrir los compromisos que ha asumido nuestra Administración para el cierre del año 2020, dentro de los cuales se encuentran los programas de ayuda social Quédate en Casa, FASE y Pa' Ti. Sin embargo, el economista Ivanho N.G. Cortiñas sostuvo que los empréstitos internacionales deben utilizarse en gastos de capital, no en gastos corrientes. Que el nuevo financiamiento externo por 3.800 millones de dólares es una operación financiera internacional irracional desde el punto de vista financiero y, por lo tanto, es improductiva. Los economistas destacaron que con esta nueva emisión de Buenos Soberanos, la deuda pública consolidada supera el 60% del PIB. Edmundo Ledesma, EN Televisión.